¿Te gusta cómo...? Estamos aquí, estamos aquí, sí, me gusta el micrófono, me gusta todo, estamos live, estamos live. ¿En este lado o aquí? ¿Te gusta así? Que es así, varón, que es así. Ya empezamos live, ya viene a preguntar cosas que es, te pones a preguntar afuera del aire. Bueno, es que tú subas de live ahí. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Nidra con Albert. Hoy es un episodio súper espectacular, súper especial, porque hoy me acompaña el teólogo Luis. Luis Santiago, miren qué interesante que un día estoy, ustedes saben que yo después de viejo me dio por estudiar, y me fui al seminario a hacer una maestría en Divinidad, y mientras estoy conversando me encuentro con un compañero que simplemente lo hemos conocido virtualmente, y mientras estamos hablando, él me habla de que es compueblano, es de aquí, de San Germán, o sea que el compañero es de San Germán. Resulta que el compañero, además de que es una lumbrera, ¿verdad?, y compartimos en las clases, tiene un proyecto espectacular con un corillo de gente, ahí está Polo Gético, está Kerofi, está Erick, y par de gente cool, un podcast que se llama Teología y su Madre. Y yo dije, bueno, saludos teólogos, yo le escribí aparte, ¿verdad?, además de que no cruzamos la clase, y yo dije, tú tienes que estar en mi podcast, yo necesito estar en mi podcast, porque yo necesito que tú me expliques esto, obviamente desde un contexto más de liderazgo, como tú, desde joven, te da por estudiar este tema, que es el tema de la teología, ¿verdad?, y cómo sale esa iniciativa. Pero antes que eso, quiero que nos hables de ti, preséntate, ¿verdad?, ya sabemos que eres de San Germán, ya adelante un par de cositas, pero ¿qué debería saber nuestra gente de ti? Bueno, saludos primero que todo a todos aquellos radioescuchas, los que nos escuchan por el audio podcast, y los que nos vengan aquí a través de YouTube. Nada, lo primero que les quiero decir es que soy un joven igual que ustedes, recién cumplí 25 años. ¡Gira para allá! Sí, sí, recién cumplí en febrero, lo cumplí en febrero, me siento ya. Y no dijiste nada para cantarte cumpleaños feliz ahí en la... No, 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 porque imagínate, después el profesor. Un saludito al profesor, que queremos mucho. Lo amamos. No sabes quién es, no sabes quién es. Entonces, nada, tengo 25 años, me congrego en la Iglesia Metodista, Primera Iglesia Metodista de Mayagüez. Estoy ahí trabajando directamente mano a mano con la pastora. Tengo un bachillerato en estudios bíblicos de la Universidad Pentecostal Binspa, un bachillerato en estudios bíblicos, y ahora estoy haciendo una maestría en divinidad. Para gozar. Ahí vamos, ahí vamos. Para gozar. Oye, espérate, yo quiero ir al origen. ¿Por qué te dio por estudiar? Obviamente ya hablamos que en estudios subgraduados o en bachillerato, estudiaste, fuiste a estudios bíblicos. ¿Cómo lo tomaste? Porque quizás en cierta manera, cuando somos jóvenes y vamos a escoger una carrera, es una decisión vital casi siempre. Nos mencionan, ¿verdad? Que vas a estudiar, ¿por qué lo vas a estudiar? En el caso de nosotros, que quizás nos da por estudiar teología, es porque existe una vocación, existe un llamado. Pero muchas veces crea confusión. Que de momento, yo en mi caso, yo me fui a estudiar música. Y decían, pero ¿cómo tú tan inteligente te vas a estudiar música? ¿Qué? ¿Te vas a morir de hambre? La clásica, esa es la clásica. Exacto. No sé, cuando tú decidiste salir de escuela superior y decir que te vas para estudios bíblicos, y obviamente muchas veces nuestros amigos dicen, ah, te vas a meter a cura. Porque confunden y se creen que uno se va a meter a cura o exorcista. Sí, sí, sí. Eso es respecto a nuestros amigos católicos. Pero, ¿cómo fue esa transición? O tú dijiste, mira, me voy por estudiar estudios bíblicos, quiero hacer un bachillerato de estudios bíblicos, yo me quiero preparar en el área de la Biblia. O sea, que el área de un tema bastante pasional o crucial, es relativo, que es estudiar religión. Claro. Pues mira, en mi caso, yo cuando estaba a punto de graduarme, ya yo tenía todo preparado, yo estaba en el colegio de Mayagüez, y yo iba a ir a estudiar ciencias actuariales. O sea, yo quería ser un actuario. ¿Sabes qué es un actuario? Es un actuario. Un actuario es las personas que trabajan, por ejemplo, con los seguros de vida, pero las personas que están detrás de las computadoras haciendo los números, de quién es, cuánto es la porciento, de la gente que se va a morir, a cuánto se lo vas a vender, y qué sé yo, sacando números y resolviendo problemas de las compañías por métodos de la matemática. Eso era lo que yo iba a estudiar. Coría tu nombre. Entonces, yo iba a empezar con ciencias en computadoras, y luego de ahí me iba a la especialización de estudiar actuario. Pero... ¿A actuario? Sí, sí. Cuando tenía eso, de hecho, había un compañero de clase en la Jai, que también íbamos a estudiar lo mismo, porque éramos como que lo duro es matemática. Y entonces, cuando estoy en la iglesia, ya todas estas me convierto a grado 10, tenía 16 años, cuando recién cumplidos, cuando me convierto, y empiezo a ir a una iglesia, no a Mayagüez, sino a una iglesia en San Germán, y entonces tuve una experiencia. Cuando me estudié a punto de grado, yo me levanté, y le dije, señor, esto es lo que tú quieres que yo estudie, y qué sé yo, tuve una experiencia con Dios, tuve un impacto con Dios, en medio de eso, que fue personal. No quise que fuera a través de más nadie, y a base de esa experiencia, tuve la convicción de irme a estudiar. Fue tan impactante en ese sentido. Estamos ahí, estamos ahí. Que me lanzó Biblia, voy a estudiar lo que me está... está dentro de mi corazón. Guau, interesante. O sea, que nos fuimos por ese llamado, y ahora, ¿cómo fue ese proceso de encontrar? Que ahí... Ay, espera. Ay, y el proceso de encontrar una universidad, ¿cómo tomaste la decisión de encontrar una universidad, para que la circunstancia, de ir a hacer un bachillerato en estudios bíblicos? ¿Dónde buscaste? ¿Dónde ocultaste? Tenemos varias ofertas académicas, tenemos la teológica del Caribe, tenemos los apentistas aquí en Mayagüez, están los de... ¿Cómo decidiste irte para MISPA? Cuando yo decido ir para MISPA, no es porque yo busqué una universidad donde ir a estudiar teología. Yo, mi experiencia fue tan fuerte, que yo recibí dónde iba a estudiar, y qué iba a estudiar, y por qué iba a estudiar. O sea, a ese nivel. Porque cuando yo tengo mi experiencia, yo le digo al señor, ok, señor, yo no quiero que tú vengas a hablarme a través de nadie, yo necesito, o sea, ya yo estoy aceptado en el colegio, ya yo reservé mi espacio, yo voy a ir a hacer matrícula el mes que viene. Así que tú tienes un mes para hablarme, porque yo quiero estudiar, esto es mi sueño, ¿me entiendes? Esto fui yo a los 17 años. Esto es lo que yo quiero hacer, estos son mis planes de vida, ya esto está el schedule, como que fílmalo, o si quieres hacer algo, pues tienes un mes, porque en un mes me meto al colegio. Y entonces, pues yo le dije, nada, me voy a meter en oración, y estuve esperando, y estuve esperando, hasta que recibo esa visión, y en esa visión personal que tuve, tengo este encuentro con Dios, en el cual sé cuál es la universidad, que para ese entonces, la iglesia donde yo me congregaba, no se podía ir a estudiar teología, o sea, no era bien visto. Entonces, pues fue algo complicado, porque al principio, era como que, los latigazos desde el altar, en ese aspecto, de los que van a estudiar teología, y todo lo demás, porque pues, hay que tener cuidado con eso, y toda esa vuelta, yo la viví, y entonces, pues no sabía, ni del seminario teológico, ni de mispa, yo no sabía nada de esto, lo único que sabía era el de Mayagüey, porque lo voy a ayudar, eso es de la adventista, ¿me entiendes? Nosotros, era una iglesia independiente, que no se, que no se, como que no congeniaba con otras iglesias, ¿ves? So, entonces, yo estoy anejado a eso, yo, yo no, no sabía mucho de estas cosas, y cuando tengo mi experiencia, Dios me dice, ¿dónde vas a estudiar? El bachillerato que voy a estudiar, y yo dije, yo estoy loco, yo estoy loco, yo necesito ir a un psicólogo, esta universidad no existe, porque yo nunca había escuchado una universidad misma, ¿qué es eso? Y entonces, yo vengo y lo busco, este, en internet, y yo digo, si esto existe, mira, existe, pero está en San Juan, y después yo digo, espérate, espérate, pero es que hay un, aquí hay un sitio en Mayagüey, y después entonces, yo vengo a chiquiar, y yo digo, pero esto no está acreditado, ¿sabes cómo? Esto va a estar acreditado, digo yo, y yo digo, pues porque yo soy, no tengo esa mentalidad, ¿me entiendes? Yo esto no está acreditado, cuando vengo y chequeo, está acreditado por Chea, qué sé yo qué, y hay un número ahí para llamar, y yo vengo y llamo, y cuando vengo y llamo, y hablo, y qué sé yo, me orientan, y yo digo, esto sí está acreditado, ¿me entiendes? Entonces, si es un estudio subgraduado, ¿me entiendes? Que cuenta, va a hablar, y entonces pego a investigar, y yo digo, pero mi bachillerato no debe estar aquí, o sea, el bachillerato no debe estar, pero yo estoy buscando un bachillerato en estudios bíblicos, y cuando yo digo, lo he leído así una primera vez, no lo encuentro, y después veo que dice, bachillerato en artes, en estudios bíblicos, y yo dije, uff, aquí está. Un BA, un BA. ¿Sabes? Yo dije, yo dije, ya es que esto está todo, o sea, yo estaba loco, o Dios la pegó, oíste, y entonces ahí fui, y yo dije, de esta experiencia fue tan grande, que yo me lancé a estudiar, aún, aunque en ese momento, todavía mi papá no es convertido, o no va a asistir a la iglesia, pero mi papá lo tomó muy mal, ¿sabes? Mi mamá me asistió, y qué sé yo qué, pero mi papá fue bien reacio, en ese aspecto, ¿cómo tú te vas a ir a estudiar eso? Después que fuiste asestado al colegio de Mayagüez, ¿me entiendes? Y así fue complicado, fue complicado en ese sentido. No, interesante, interesante. Cuando comenzaste a estudiar, va a que la redundancia de estudios bíblicos, ¿verdad? Partiendo de esa experiencia que tuviste, ¿verdad? Personal, de poder seguir esa vocación, ese llamado, ¿cuáles fueron los retos que te encontraste, una vez comenzaste a estudiar? Ya vimos que tuviste este reto de quizás la familia, parte de la familia no apoyaba, quizás la iglesia donde te congregabas, que eso es el colmo, cuando estás estudiando algo que quizás conlleva, ¿verdad? El traer un recurso adicional a la iglesia, o quizás un aditivo súper espectacular, porque yo creo que cuando pertenecemos a una iglesia y nos podíamos preparar en esa área, pues pudiéramos aportar más y colaborar más en el aspecto eclesiástico. ¿Cuáles fueron los retos que te encontraste cuando comenzaste a estudiar esta carrera? Pues mira, de los retos más grandes que encontré, número uno, el aspecto económico. Yo, en ese año, estamos hablando del 2015, mi mamá se acababa de retirar de maestra, entonces, su sueldo de maestra, con maestría, disminuyó un montón cuando se retiró. A los ojos de la planilla, como son dos años antes, cuando tú llenas la planilla, son una planilla de dos años antes, pues aparecía como si ella estuviera con el sueldo de maestra con maestría y mi papá acababa de entrar como director, o sea, aparecía con el sueldo de maestro con director, con maestría, dirigiendo, ¿no? Y entonces, ahí la beca dijo, este niño, este joven, lo que lleva son 500 pesos por semestre, eso es lo que le vamos a dar. Y yo dije, vale, yo tengo seis clases, yo debía 3.000 pesos, y yo dije, aquí fue, y ahí yo me tiré de rodillas y yo le dije, espérate, 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 necesitamos, necesitamos una asamblea, ¿ok? Necesitamos una asamblea. Tú me llamaste a estudiar aquí, ¿verdad? Que está a 150 y pico el crédito versus que en aquel tiempo en el colegio estaba en 50 el crédito o un poquito menos, ¿sabes? Porque estaba en el 2015. ¿Y al lado de tu casa? Ajá, también, por lo menos donde yo estaba estudiando en Mayagüez, había un centro en Mayagüez, los dos estaban en ese centro. Ok, ok. Sí, sí, aunque después me tuve que ir a San Juan para terminar mi bachillerato porque no daba mi concentración acá, yo tomé las clases generales y las concentraciones las tomé allá, pero fue después. Pero entonces, en ese sentido, no tengo para pagarlo y yo dije, ¿y ahora cómo vamos a hacerle? Mi papá no me apoya en ese sentido, o sea, toda esta reacción en ese sentido. Mi iglesia no me apoya en ese sentido, o sea, dicen, te apoyamos, ¿verdad? Porque en ese aspecto, no, no, te apoyamos, qué bueno que estás yendo y todo lo demás, pero después el domingo del altar, pues cuando estaban predicando, no, que si esto es que estudian teología, el único que estudiaba teología era yo, ¿me entiende? Entonces, zumbaban los, esos latigazos del altar que dolían, que dolían. Entonces, ¿por qué lo digo en el podcast y lo recalco? Porque hay veces que le tenemos miedo a los cambios, hay veces que le tenemos miedo a diferentes cosas, entonces, como nadie había estudiado teología en la iglesia, una iglesia independiente, una iglesia que estaba creciendo, pero como nadie había ido a estudiar, pues lo que se dejaban llevar era como que, ah, no, pero es que fulano se fue a estudiar teología y mira cómo quedó, o fulano iba a estudiar teología y mira lo que hacía. Entonces, acuerdo a esa preocupación, en vez de canalizarla para decir esto es un beneficio para la iglesia, lo tomaron como que hay que tener cuidado que uno de nuestros líderes no se vuelva loco y no nos pega a decir cosas aquí locas y jaras, ¿me entiendes? Y eso a mí me chocó mucho, eso fue un gran reto. Wow. El aspecto monetario, el aspecto de la iglesia y también en ese sentido, luego cuando me mudo a estudiar a San Juan, que ya me matriculé en San Juan, me quedé a pie. Gloria a tu nombre, tío. Entonces, ya llevaba tres años estudiando, fulano en Mayagüez, me tenía que mudar a San Juan porque si no, no me iba a graduar, solamente me faltaban las concentraciones y entonces me matriculo, tengo mi carro y en 2017, María, sí, sí, después de María, en diciembre 27 del 2017, yo voy para entregar mi último trabajo, ¿verdad? Porque no había luz en mi casa, entonces todavía para diciembre no teníamos luz, iba para Mayagüez a casa de un compañero después para reunirnos en un McDonald's y hacer el trabajo y entonces cuando voy a enviar el trabajo que voy de camino, voy pasando la luz de Triangle y una guagua así como en la luz y me pasa por encima. Mi carro quedó, mi carro quedó pérdida total, yo sobreviví de milagro, gracias a Dios no me pasó nada y todo lo demás y entonces no pude enviar nunca el trabajo que la profesora obviamente entendió y todo lo demás, pero entonces perdí mi carro cuando en enero tenía que subir a San Juan y entonces otro reto fue tengo que subir a San Juan, yo me iba a hospedar allá dos días pero no tengo cómo llegar y entonces eran siempre las preguntas, el primer semestre mi hermana me había prestado su carro y yo subía en el carro de mi hermana, pero después de eso yo estudiaba en verano, me subía en los fines de semana y me quedaba allá toda la semana y después bajaba, después en otro reto grande fue que como yo no tenía beca tenía que pagar la de nuestro bolsillo, mi mamá me ayudó mucho en ese aspecto, como no tenía beca pues tenía que pagar el hospedaje también y entonces era una carga económica bien fuerte y recuerdo que uno de los decanos de la universidad, José Torraga que le estoy sumamente agradecido, me dijo no, no, no yo me iba a ir de la clase de él a las 8, salía de las 8 y iba a bajar para San Germán y él no quiso y todo ese semestre me pagó esa noche para que yo me quedara porque yo sé lo que es estudiar en Mayagüez y él dijo no, no, la universidad le dijo no, pero si quieres se lo condonamos y él dijo no, no, yo lo voy a pagar y yo iba cada vez que yo pagaba mi noche de hospedaje porque en ese semestre yo me quedaba dos noches y te quedabas ahí mismo en el MISPA sí, ahí mismo en el MISPA y entonces yo me quedaba yo me iba a quedar de miércoles a jueves y él me pagó la noche de jueves para viernes todo el semestre wow todo el semestre me pagó esa noche y eso fue Dios ¿me entiendes? una y otra vez Dios confirmando ese llamado y Dios apoyándome en todo eso después había otra cuando ya no tenía el carro de mi hermana que entonces empecé en agosto de ese otro año yo dije ahora fue hubo un día que yo me levanté yo dije yo empiezo las clases el lunes y yo no sé cómo voy a subir a San Juan el cajo se dañó mi mamá no me podía llevar mi papá tampoco tenía trabajo y yo dije bueno yo no sé yo empiezo las clases el lunes pero vamos a ver cómo llegamos y entonces llega el lunes por la mañana y me levanto y yo digo bueno yo tengo clase a las 5 pero todavía no hay nadie que me haya dicho que me puede llevar y como la 10 de la mañana estamos hablando de Mayagüez de San Germán a San Juan para que la gente que se entiende en el contexto estamos hablando de dos horas de gasolina y un contexto que estamos hablando de aquellos años donde quizás la virtualidad ni se mencionaba no 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 se mencionaba para nada para nada entonces cuando pasa esto yo digo este lunes me levanto y qué voy a hacer y ahí en ese aspecto me llama una hermana de la iglesia y me dice mira que es psicóloga y me ayudó mucho me pasó muchas veces me dijo mira yo tengo que ir a subir a San Juan hoy mismo que me llamaron por una reunión tú estás allá y yo no estoy en San Germán me dice yo te llevo y ahí mismo ese mismo día yo hice la maestra monté todo y yo vámonos y llegué a la clase con todo eso yo subiendo para San Juan yo subiendo para San Juan sin carro que otras veces también me fui en línea después conseguí una línea y me iba en línea y me tardaba como tres o cuatro horas en llegar pero iba en línea ¿qué línea era? ¿la lajeña o la yaucana? yo me iba por la lajeña la lajeña eso lo dice la gente de la línea yo me expliqué el de Alcorillo aquí es que por lo menos yo siempre me vi en esa en mi familia somos pro líneas desde que vivimos en San Germán porque por lo menos yo viajo mucho entonces siempre mi situación era yo no tenía problemas con llegar al país que iba a llegar sí tenía problemas en cómo llegaba al aeropuerto y el tema de la transportación para los que vivimos acá como ellos le dicen la isla en el oeste siempre ha sido un tema o sea y muchas veces quizás para no exponer los carros pues acá hay hay unas empresas que se llaman las líneas que es como decir esa transportación y como tú bien mencionas cuando tú te montas en la línea puede ser una aventura porque te montas con un montón de gente que los tienen que llevar a diferentes sitios y cogen por todo San Juan y aquí y allá pero sí es un tema la transportación del área oeste a San Juan cuando no tienes vehículo es un tema bastante complicado y uno tiene que planificar como tú muy bien dices porque si yo tengo un vuelo que sale a las 8 de la mañana ya por lo menos a más tardar las 5 y media uno tiene que estar listo porque son 2 horas super tarde super tarde super tarde perdona si él tiene otro si él tiene que parar en otro sitio tienes que montarte a las 4 a las 4 a las 4 porque tiene que estar a las 6 y el vuelo sale a las 8 perdóname exacto o sea que los que vivimos acá llegar a San Juan es todo un tema es todo un tema y por eso es que me identifico con lo que tú cuentas sí sí entonces cuando pasaban estas cosas después me iba por la línea y me iba por la línea porque la línea era la única que me recogía en mi casa y me dejaba en la universidad las demás las demás me dejaba como yo era estudiante te hacían esa condonación de que te llevaban hasta tu casa sin cobrarte extra sino que te cobraban el viaje a San Juan obviamente tienes que pagar pero te hacían la condonación de que te dejamos en la universidad y entonces por lo menos las otras si no tenían que ir me dejaban en un una estación de cajos públicos o una estación del tren urbano y resuélvete y después resuélvete y no había nada de eso cerca de Guaynao por lo menos en el seminario hay algo cerca pero en Guaynao no había nada exacto pues por lo menos me dejaban allí y todo lo demás y así pude ir poco a poco resolviendo con todo eso subiendo a San Juan toda la semana sin carro y a veces en línea yo tenía asistencia perfecta eso lo hacía a Dios yo solamente falté una semana y fue porque tuve transportación y yo dije me excusé con los profesores y fue porque murió un familiar bien cercano y yo dije no, no voy a ir porque quiero apoyar a mi familia y todo lo demás y entonces esa semana no fui mientras tanto toda la semana siempre hubo alguien o siempre pasó algo que pude llegar a la universidad wow interesante por demás y de verdad que es un tema que a mí me encanta porque son temas cuando somos líderes que debemos asumir y son retos que quizás no contamos con ellos pero si es todo un tema si es una complicación y muchas veces son dos horas mi gente dos horas de ida dos horas de vuelta que uno tiene que saber qué hacer en esas dos horas dónde las va a viajar qué va a hacer con ellas que es tiempo también que para nosotros los líderes que estamos metidos en tantas cosas debemos saber cómo trabajarla en ese aspecto ya te graduaste ¿verdad? tuviste ya tu bachillerato pero tomas una decisión bastante crucial y vital y es de continuar tus estudios graduados en ese sentido cuando vas a continuar tus estudios graduados pues obviamente también hay muchas ofertas inclusive yo creo que tu universidad también tiene la universidad donde tú te preparaste en bachillerato quizás tiene una oferta académica en ese aspecto pero ¿cómo decidiste entrar y por qué decidiste entrar a la institución donde estamos ahora ¿verdad? o sea que aquí nos vamos a cuidar los dos porque los dos somos estudiantes de esta institución ¿por qué tomaste la decisión de entrar al seminario evangélico de Puerto Rico? ok tomé la decisión de entrar al seminario fue por la siguiente razón cuando yo estudiaba en MISPA la mayoría de mis profesores habían sido egresados de ahí de una maestría en arte en religión pocos tenían una maestría en divinidad la mayoría tenían en arte en religión y entonces daban clases en MISPA o lo que sea o algunos que habían sido graduados también de MISPA pues daban clases acá pero los profesores que más me gustaban sus clases eran los que se habían graduado del seminario evangélico de Puerto Rico y entonces cuando me comienzo a orientar y tuve profesores mentores en ese sentido yo le dije no, no yo quiero seguir esta carrera esto fue lo que ellos me llamó y nos sentamos y me sentaron y me dijeron mira si tú quieres hacer un doctorado en un futuro que fueron los planes que yo le dije quiero hacer un doctorado en un futuro y quisiera seguir estudiando la carrera nosotros te recomendamos que estuviensas en el seminario y yo le dije pero ¿por qué? y entonces me dijo bueno porque el seminario tiene y aquí estoy haciendo una pequeña promoción pero fue lo que me dijeron este sí, sí en el seminario tienes la opción de que internacionalmente lo conocen ¿sabes? tú puedes como tienes profesores egresados de Estados Unidos de Europa y todo lo demás tú vas y dices soy egresado del seminario evangélico de Puerto Rico pues van a decir ok, sabemos cuál es pap vente o coge este examen y ya en otras universidades quizás no son tan reconocidas afuera que era mi plan de irme a estudiar afuera o es mi plan en un futuro pues te podrían decir mira tienes que tomar estos exámenes deja ver qué créditos tomaste y para evitarme ese problema yo dije me voy para el seminario luego también es que ya estaba en la iglesia metodista y en la iglesia metodista para tú poder pastorear tú debes tener o poder llegar a ser tener un nombramiento ¿no? un ministro ordenado debes tener una maestría en divinidad no necesariamente de ahí pero debes tener una maestría en divinidad mínimo hay interesantes problemas espérate ahí me quiero remontar un momentito estabas en una iglesia independiente y tomaste la decisión de irte a una iglesia histórica como conocemos aquí en Puerto Rico y es una iglesia metodista Wesley estamos hablando de Wesley ¿verdad? en ese sentido ¿en qué momento cambiaste de iglesia? que también es una decisión bastante crucial sí fue una decisión bastante difícil ya yo había ido a esa iglesia a predicar y había conocido conocía la iglesia allá porque me había invitado y conocía a la pastora y éramos amigos y todo lo demás pero cuando pasa esta situación yo tuve otra situación bien fuerte en la cual estamos remontándonos al 2018 un año después que había sí sí un año después de María mi mejor amigo me viene a buscar a mi casa y no sé si tendrás tuve un accidente bien feo en San Germán en el 2018 en el cual una muchacha perdió su vida una joven de treinta y pico de años y otro muchacho tuvo un accidente fatal no sé si lo recuerdas aquí en la número dos pues fue yo estaba ahí ¿sabes? mi mejor amigo sí sí yo estaba ahí porque sí en Caín en la 119 sí qué fuerte bueno en la 119 no en la número dos en la número dos pero justo al frente de la gallera y el exacto y la cancha ay sí horrible pues yo estaba ahí porque entonces mi mejor amigo me vino a buscar a mi casa yo bajaba de predicar la noche anterior de Arecibo y había predicado en una iglesia de amistades de ellos entonces me llamaron y me dijeron mira vente para acá para casa qué sé yo estaba a pie y me dijeron pues yo te busco a las seis pasaron a buscarme y cuando pasaron a buscarme que me recogen vemos a esta muchacha que está en el paseo que está con el bonete abierto y pues él dijo pues vamos a pasar pues pasamos nos paramos a ayudarle y todo lo demás y luego otro carro los impactó la muchacha perdió su vida encima del carro donde yo estaba el carro corrió para atrás mi mejor amigo perdió sus piernas yo tuve que ir a correr donde él me dijo Luis órame me quedé ahí orando por él llamé a su esposa que vinieron fue un papelón eso fue una experiencia traumante y bien difícil y cuando tuve esa experiencia yo decido mudarme o decido cambiarme de congregación porque era bien difícil cada vez que me congregaba en mi iglesita en San Germán cada vez que hablaban del accidente y daban una noticia y trabajaban algunos aspectos a mí era bien hiriente porque era revivir el momento porque yo me encerré yo no lo hablé con nadie y entonces ellos no sabían lo que yo estaba viviendo pero lo que yo estaba viviendo era un trauma yo no podía dormir a mí se me hacía bien complicado y cada vez que yo daba una noticia pues para mí era revivir el momento y entonces pues entonces yo dije yo necesito un cambio yo me quería ir a vivir a San Juan porque yo estaba allá hospedándome y todo lo demás tenía amistades pastores que me daban la mano que me ayudaron un montón eso me ayudó mucho en mi proceso de crecimiento también tuve que recurrir a trabajar en una situación de PTSD con una psicóloga y todo lo demás claro porque fue bien complicado eso también es un momento para decirle a la gente que si tienes algún trauma o tienes alguna situación nunca es malo buscar ayuda al contrario es la mejor opción la mejor opción siempre es buscar ayuda después de una situación tan fuerte o sea fue horrible fue horrible mi amigo estuvo entre la vida y la muerte por más de tres meses en centro médico en San Juan eso fue horrible la muchacha perdió su vida la veíamos bien feliz y de nada ya no estaba estaba ahí con nosotros horrible sí sí y fue bien fuerte entonces todo el mundo estaba ahí grabando ¿me entiendes? todo el mundo se paró sí porque ya estaba la moda esta de que ya tenemos el celular y tenemos la cámara y sí yo creo que yo creo que yo creo que hasta había un slideshow o un video en YouTube no era muy drástico el sentido de que no habían imágenes fuertes pero sí se veían los cajos fue un tema acá los que estamos en el oeste sí fue un tema y recuerdo porque yo creo que todos los que estamos aquí sí vimos ese fue un tema fue un tema fue todo un tema oh wow wow no no triste por demás y ahora y mira ahora te estoy entrevistando y conozco esa parte de ti esa experiencia traumante o sea que te fuiste de la iglesia no necesariamente quizás porque porque ya estabas alto quizás de la teología o del discurso sino porque querías salir en cierta manera de algo fresco y un proceso ¿verdad? traumatizante ¿cómo escogiste esa iglesia? ¿te fuiste a esa iglesia metodista? porque ya tenías conocimiento ¿cómo te vas a tener decisión de decir mira es esta porque quizás estabas predicando en otras tienes amigos en diferentes iglesias pero ¿cómo tomaste esa decisión de irte específicamente a esa iglesia a esa congregación? pues mira en mi caso yo como te dije yo me quería ir a San Juan porque para mí cada vez que pasaba por el puente de mi casa para ir a mi casa yo vivía el momento porque fue en el puente de mi casa entonces pues yo quería estar allá y todo lo demás pero yo siempre me fui de oración y yo le dije señor yo quiero que tú me lleves a donde tú quieras que yo esté ¿entiendes? donde tú quieras que yo esté y todo lo demás y aunque mi anhelo era irme para allá pues la voluntad de Dios no era esa y en ese sentido tuve otra experiencia con Dios en oración la cual me llevó a ir a Mayagüez porque ella necesitaba ayuda la pastora de ahí necesitó me hace saber que ella necesitaba ayuda y cuando voy y me reúno con ella yo no le digo que voy para su iglesia ni nada comenzamos a dialogar y todo lo demás y ahí tuvimos una experiencia bien bonita en su casa y todo lo demás y yo aquí es que ya hay demasiadas confirmaciones y bla 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 y entonces le mencioné que iba a ir ahí para poderle ayudar en todo lo que pudiera y entonces ahí estamos ahí estamos me ayudó mucho a sanar un lugar nuevo un lugar fresco en el cual si podía estudiar teología es importante aunque ya eso me apestaba ese discurso y todo lo demás pero aguanté ¿me entiendes? aguanté dos años estudiando teología ahí ¿me entiendes? ¿sabes? recibí en ese discurso porque sea como sea yo me hago la iglesia y amo la iglesia y amo la congregación y amo los hermanos y todo lo demás y bueno los pichaba ¿me entiendes? pero ya cuando pasé esta situación ya era muy fuerte para mí revivir el momento revivir cada una de las cosas necesitaba un lugar nuevo un ambiente fresco que yo pueda como que respirar sanar y seguir adelante y entonces pues la iglesia metodista de Mayagüez me cogió con los brazos abiertos y hasta el sol de hoy no espectacular espectacular y muy interesante y gracias por abrir tu corazón en ese aspecto porque quizás no conocemos de eso en cierta medida quiero hablar de tu proyecto de donde surge teología y su madre ok que es un proyecto bastante reconocido y para los que no conocen lo que es teología y su madre es un grupo de jóvenes ahí está Apologético está Kenopi Sánchez y está Eric Torre Eric Torre y está el teólogo Luis nosotros tenemos al teólogo Luis de donde surge este proyecto entonces fíjate que interesante que ellos para aclararle al corillo que nos está viendo es que ellos agarran temas de la actualidad y lo que está pasando en el país o algún video o algún tema simplemente la gente cuestiona algunos temas y ustedes ahí los discuten y los traen a colación uno de los videos que me llamó mucho la atención fue cuando un profeta habló de que iba a morir un artista del género y ustedes discutieron el video completo de los que ya te la apuntan que está Eric Warrington Pamela Noah y el Molusco y ellos fueron parte por parte trayendo verdad o en cierta manera diseminando dentro de principios bíblicos o una explicación teológica para nosotros los que somos cristianos como pudiéramos explicar verdad donde surge Teología y su Madre Teología y su Madre surge como una iniciativa de Keropi surge como una iniciativa de Keropi yo no conocía yo no conocía a Apolo Gético ni tampoco conocía a Eric yo en ese sentido no conocía a la Keropi porque habíamos estudiado juntos en Mispa nos habíamos conocido Keropi es de Mispa sí sí Keropi es de Mispa y entonces nos estudiamos juntos porque estudiamos también en el mismo bachillerato en estudios bíblicos y entonces tomamos varias clases juntos entonces ahí nos hicimos panas y qué sé yo para eso yo no sabía que él hacía videos y nada de eso nos hicimos panas y entonces de ahí él comenzó a hacer el arte de pensar que es un podcast bien chévere que nos gustó mucho pero entonces en uno de ellos él recibió pues mucha gente le comentó que debía haber como que comentado por qué no le debatiste a fulano por qué no hablaste de eso y esa no era la idea del proyecto la idea del proyecto de él es simplemente dialogar escuchar y que las personas puedan abrir su corazón y puedan hablar de sus temas y todo lo demás pero entonces al tanta gente preguntar por qué no se discutían esos temas y todo lo demás pues él dijo voy a hacer un podcast en el cual que esto es lo que ellos quieren voy a hacer un podcast en el cual vamos a hablar de todas estas cosas que si hay algo que hay que discutir se pueda discutir y entonces él dijo voy a conectarme con unos panas que yo conozca que sepan hablar de esto y entonces se conecta conmigo se conecta con Apologético y se conecta con Erick hace un grupo y se vamos a hacer esta cosa y entonces ahí comenzamos a dialogar y hablar cómo lo vamos a hacer si estábamos de acuerdo estuvimos de acuerdo y entonces el nombre de Teología y su Madre es algo bien curioso porque cuando Kerovía es así él está así escribiendo y pone en el chat Teología y su Madre o sea porque como Billy estudió Apologética o estudió Apologética y Erick estudia Teología y yo estudio Teología pero en estudios bíblicos Erick estudia en Teología Pastoral que son dos campos diferentes y todo dentro de la misma Teología pues él pone Teología y su Madre porque es Teología y como que en vez de mucho más pues y su Madre por ahí para abajo y de ahí cuando estamos buscando el nombre pues dijimos pues mira deja ese mismo Teología y ahí su Madre ¿por qué no? suena súper bien y ahí suena el proyecto Wow ¿cuál fue el primer tema que discutieron? ¿cuál fue ese primer podcast? El primer podcast que hablamos si no me equivoco porque ese día grabamos cuatro sí, 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 sí en un nuevo día en hablar de Erick Draco porque grabamos como cuatro o cinco para estar seguro por el mes y estar tranquilo sí, 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 síguenos porque todos estábamos bien apretando yodaca pero sí, 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 sí y entonces dijimos vamos a hacerle un video pero síったábamos todos los primeros cuatro videos que no sale en Teología y su Madre está en el canal de Keropi porque al principio estábamos subiéndolo en el canal de Keropi luego entonces hicimos un canal aparte en el cual están los primeros creo que son 20 episodios están en el canal de Keropi luego de ahí entonces hicimos sí, hicimos algo aparte dijimos mira, vamos a hacerlo aparte mucha gente nos está siguiendo blah, blah, blah vamos a abrir algo aparte Y entonces todavía tenemos esta nueva cuenta de Televisión Madre. Tenemos la en típico episodio, pero de los primeros episodios que hablamos fue de la existencia de Dios. Si Dios existe, si Dios no existe, de la importancia de la Escritura. Hablamos también de varias cosas. Hablamos de varias cosas. Hablamos también sobre la fe tóxica. Muchas cosas bien interesantes. Interesante. Hay que escucharlo, mi gente. Hay que escucharlo porque quizás... Un problema que quizás tendríamos o tenemos mucho es que no tenemos un acceso a una preparación teológica formal y quizás ustedes han tenido esa preparación teológica formal y la comparten en cierta manera. Es lo más cercano que pudiéramos tener a un curso que quizás nunca tuvimos en bachillerato o de estudios bíblicos con ustedes o una maestría en divinidad como estamos haciendo nosotros, pero sí es un acceso a ese aspecto. Yo recuerdo que estaba los otros días en la iglesia hablando con un hermano que me estaba hablando del podcast y me dijo, no, hay muchas cosas en el man. Y yo, ¿cómo hay muchas cosas en el man? Yo lo conozco. O sea, yo soy casi el alcalde de este pueblo y de un momento yo, ah, pero sí es el Luis. Él estudia conmigo en el seminario. Seguro que lo conozco. Lo que pasa es que yo no sabía que era famoso. Yo no sabía que era famoso y que tiene esto. Y está con el Keropi Pelú ese. Sí, sí, sí. Pero es súper cool, súper cool, súper interesante. ¿Qué retos? Vuelvo a una pregunta muy similar a la otra. ¿Qué retos han encontrado en este podcast? Además de conseguir el tiempo. ¿Han recibido críticas? ¿Han visto otros puntos de vista que quizás le llamen la atención cuando... Fíjate, no hemos visto eso desde este punto de vista. ¿Qué has encontrado en los retos al trabajar en este podcast de Teología de su Madre? Pues mira, para mí es uno de los retos más grandes. Y aquí voy a abrir mi corazón a lo que casi nunca digo, Albert, que esto es exclusivo. ¡Oh, oh, oh! Sí, sí, esto es exclusivo. ¡Pendiente, vigente, pendiente! Para mí, y voy a hablar desde mi perspectiva, ¿no? Para mí una de las cosas más difíciles cuando empezamos el podcast de Teología de su Madre es que yo no trabajaba con las redes sociales. Y entonces cuando hicimos el primer podcast de Teología de su Madre, aunque ellos sí lo saben, yo no tenía Instagram. Entonces ellos no, vamos a poner los links de Instagram. No, no, no era que era del diablo, pero yo no era de ese flow de estar subiendo historias, haciendo esto, haciendo los... Los Reels y los TikTok. Sí, 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 sí. Entonces, todas estas cosas era como que bien complicado para mí. Todavía a veces lo es. Y entonces, cuando empezamos a grabar, yo dije, pues vamos a grabar. Y de ahí yo terminé en dos podcasts. Yo estaba en ese, y estaba en otro que se llamaba Antología, que ese ya paramos de producirlo, pero tenemos nuestros varios episodios, creo que son como 10 o 11 episodios en Spotify, que Antología era algo completamente diferente, porque Antología, yo era el único cristiano de ahí formal. Los demás tenían o bases cristianas o estaban apartados o se consideraban agnósticos o lo que sea, ¿no? Y desde sus diferentes perspectivas trabajábamos temas sociales. Estos temas sociales que se trabajaban, por ejemplo, vamos a hablar hoy del capitalismo. Invitábamos a alguien a hablar del capitalismo, que tuviera experiencia, que tuviera una expertise, éramos nosotros tres panelistas. Y yo le dije, mira, yo no tengo problema en participar siempre y cuando tú no me prohíbas hablar de la Biblia, hablar de mi experiencia, de cómo yo puedo trabajar las cosas. Pero no, no te preocupes. Y de ahí entonces trabajamos Antología y trabajamos Teología y su madre a la misma vez en conjunto, ¿sabes? Aunque eran dos podcasts aparte, pero yo no trabajaba en las redes sociales todavía. Y entonces, eso fue un gran reto, eso fue un gran reto. Cuando un día mi amiga Mara Torres me llama y me dice, mira, yo estoy viendo tu cuenta de redes sociales y tú no tienes nada aquí, ¿qué es esto? Y yo, y tú participas en dos podcasts y todo lo demás y estudias todo eso. Y yo le dije, bueno, pero es que yo, tú sabes que tú me conoces, ¿me entiendes? Yo no soy ese flow. Me dice, no, 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 tenemos que hacerte algo, qué sé yo. Y ahí entonces surge la página del teólogo Luis, surge entonces, ella me comienza a ayudar con estas diferentes cosas, este, de cómo organizar un poquito más la página para que se viera un poquito más profesional. Porque antes era como que simplemente una página que decía Luis Santiago y ya, ¿me entiendes? Ay, anda, Luis Santiago, que puede empezar que es el cantante. Sí, sí, pero es mi nombre, ¿no? Yo no canto, de hecho, no canto. Pero si sabes, aquí los que somos del campo eclesiástico cristiano conocemos a Luis Santiago. ¿Ustedes acuerdan de ese nombre? Claro, claro que sí, claro que sí. Imagínate, parece un sueño cada vez que lo escuchas. Eso de las bodas. Y también hay una que él canta de las madres. Ay, Dios mío, pero eso es muy fuerte. Por ahí pabajo. La mujer que se es en mi cama, esa de las noches que me has dicho que me ha mamado. Y yo, ay, se murió la mamá. Ay, era bien deprimente cuando cantaban en Sol de Iglesia, de verdad. Un saludito a Luis, pero sí era muy fuerte, cargado emocionalmente. Sí, era fuerte. Entonces, ahí comienza el teólogo Luis y todo lo demás y comienza a hacer la página. De hecho, a veces, cuando me encontraba gente que en la calle que me saludaban como el teólogo Luis porque llegamos, teólogo y su madre, llegamos a salir en el canal de Molusco y todo lo demás y entonces ya la gente te conoce y ya era diferente. Entonces, la gente dice, eh, teólogo Luis y tú lo saludas y yo me quedaba como que, eh, hola. Hola. O sea, hola. ¿Todo bien? Y de momento ibas a una campaña evangelística o a un concierto cristiano, oh, teólogo Luis. Ajá, exacto, exacto. Como que, teólogo Luis en un video y yo como que, ok. Hola, hola, hola. Ok. Sí, sí, me pueden llamar Luis, tú sabes, me pueden llamar Luis, no tengo problema. No, pero ya tiene ese nombre que, volvemos al Molusco, el Molusco se llama Jorge Pabón y le dicen el Molusco. Claro, claro. Entonces, ahí comienza el teólogo Luis, comenzamos a trabajar diferentes cosas, luego comencé a subir un par de contenido a la plataforma y luego de ahí, cuando decido parar de producir cosas para la plataforma, porque comencé a estudiar, comencé a mis planes de venirme al seminario, en ese tiempo no estaba estudiando, y voy a ir al seminario, voy a estudiar, todo lo demás, me coge mucho tiempo a las redes sociales y quise como que tener un detox de la red social, aunque sí grabo el podcast, aunque sí estoy aquí contigo, pero al sol de hoy tú vas a ver que vas a entrar a mi página de Instagram y vas a ver que yo no publico nada hace mucho tiempo y es porque yo siempre le digo a la gente, me pueden escribir, me pueden hablar y me escriben muchas personas, hacerme preguntas, tienen dudas sobre la Biblia y sobre diferentes cosas y yo les contesto, no tengo problema cuando tenga el tiempo y todo lo demás, pero todavía estoy en ese sentido de que trabajando diferentes cosas para luego ver cómo podemos producir algo más constante y más firme, un canal de YouTube y todo lo demás para trabajar diferentes cosas, pero ahora mismo estoy enfocado en estudiar, tengo muchos créditos también. ¡Guau! Nadie te manda este propósito. No, pero es que quiero terminarlo porque quiero seguir el doctorado, quiero seguir de corrido el doctorado terminando la maestría lo más pronto posible y luego de irme a irme a fuera a estudiar el doctorado y terminarlo, entonces luego poder producir libros, luego de ahí para adelante es como que voy a producir, ¿me entiendes? Voy a producir libros, voy a producir videos, pero ahora mismo quiero enfocarme en estudiar lo más pronto posible, aprovechar como que la juventud, por decirlo así, y la energía, y el tiempo, meterte seis clases en maestría, como el semestre pasado, después un intensivo, después cuatro como ahora, después otros intensivos, y yo estoy por ahí, entonces lo que es, yo estoy full en estudiar, que yo vivo en la biblioteca, un saludo de todos los de la biblioteca, desde Puerto Rico, a Miska, y a todos los demás, Juan Valdé, Juan Valdé, Juan Valdé, ¿Igual que el café? ¿Igual que el café colombiano? No, no sé si es Juan Valdé, yo sé que es Juan, fallamos como semigarista, cambia el tema, cambia el tema, cambia el tema, ok, ajá, sí, entonces yo vivo en la biblioteca, y entonces siempre estoy estudiando, o estoy en la iglesia, trabajando mano a mano con la pastora, con diferentes cosas, y ahí sucesivamente, por ende, estoy trabajando los podcasts, pero lo que es, en la página del Teólogo Luis, lo que es Facebook, Instagram, y YouTube, y todo eso, por ahora tiene un stop, a lo que puedo organizarme, en varias cosas. No, no, interesante por demás, y me llama mucho la atención, que verdad, estás enfocado en los estudios, porque yo soy un fiel defensor, de la importancia, verdad, de prepararnos formalmente, aunque a la hora de verdad, terminemos haciendo lo que usted la gana, o como usted la gana, pero lo hacemos, con un título, y lo hacemos con una experiencia formal, o sea, terminamos, en mi caso, mi doctorado es en liderazgo, y yo estoy hablando de liderazgo, como yo quiero, la joya bichuela, para que la gente lo entienda, y sea más abierta, una apertura, que quizás en otro contexto, yo como doctor, pero lo estaríamos hablando, en un contexto más académico, y aburrido, entonces quizás, aquí lo estamos trabajando, me mencionaste que trabajas en la iglesia, me mencionaste que estás estudiando, ¿cómo organizas tu tiempo, ¿cómo organizas tu tiempo dentro de tu apretada agenda de estudios, y trabajando como joven en la iglesia, y cómo es tu estilo de vida normal, de Luis Santiago, con 25 años, asumiendo el liderato, quizás en parte de una iglesia, preparándote para una predicación, preparándote para estudiar, preparándote para un podcast, para un contenido, ¿cómo organizas tu tiempo? Pues mira, cuando decidimos grabar Teología y su Madre, siempre sacamos como que unos días, y a veces grabamos uno o dos videos, pues entonces ya yo saco mi tiempo de ahí, de mi agenda, chequeo que puedo grabar, y entonces, hago el espacio, entre cuando estoy estudiando de teología, en la biblioteca, o todo lo demás, o estoy estudiando sobre una clase, pues entonces de ahí, saco mi espacio, para entonces, por las noches normalmente, después de clase, o algo así, me siento, busco información, si el tema a veces, a veces son temas que ya yo estudié, ¿me entiendes? Por ejemplo, el tema del profeta, que no voy a decir el nombre aquí, nada por el estilo, lo pueden ir a buscar en la página, ese tema, pues por ejemplo, salió, esto está corriendo, qué sé yo, ¿podemos grabarlo hoy? Y yo dije, sí, podemos grabarlo hoy, ¿por qué? Porque ya yo tomé varias clases sobre eso, tengo una información, por eso es que no tengo como que, ninguno de nosotros, o sea, eso salió, grabamos hoy, salió mañana, ¿me entiendes? ¿sabes? Eso es como que, vamos a zumbar ahí, del conocimiento previo que ya tenemos, no hay como que un espacio para hacer un escrito, en que tú puedes decir, voy a tocar estos temas, y lo tienes todo apuntado, como un bosquejito, o algo así, pero ya eso estaba aquí, solo zumbé, y entonces, en otro aspecto, sobre mis estudios, pues literalmente, lo que hago es, voy a la biblioteca, busco ahí, tengo una esquinita, ¿con vales? Sí, sí, tengo una esquinita, en ese aspecto, ya ellos saben, esa es mi esquinita, ahí están todos los libros, atrás de teología, y qué sé yo, si necesito algo, echo la mano para atrás, lo cojo y lo abro, y qué sé yo qué, y entonces, así voy buscando, entre una y otra cosa, también con la iglesia, me comunico mucho con la pastora, o sea, yo estoy en San Juan, y está en mi abue, ¿me entiendes? Pero el teléfono no para, la pastora me dice, mira, está pasando esto en la iglesia, qué sé yo qué, vamos a trabajarlo de esta manera, o qué tú crees, te puedo llamar, y yo sí, llámame, y entonces, pues ahí comenzamos a dialogar, trabajamos de esta manera, o a veces cuando estoy en el viaje a San Juan, conecto el carro a las bocinas, y voy hablando con ellas. Conectas el teléfono a las bocinas, no el cajo a las bocinas. Ah, sí, sí, conecto el teléfono a las bocinas, es importante. Bueno, es que si no conecto el carro a las bocinas, no suenan, ¿entiendes? Exacto, sí, sí, arregla, no pierde el teólogo, no pierde, no, interesante, vamos a coger un break aquí, en el sentido de que, qué situaciones comunes se dan, porque yo siempre partí, yo llevo toda mi vida en la iglesia, pero siempre me ha llamado la atención, qué dinámica, o qué trabajo tiene un pastor, más allá del cuidado pastoral, y preparar la predicación los domingos, es que sean los estudios, o los whatever, liturgia que se trabaje durante la semana, pero qué se da en la cotidianidad de una oficina pastoral. Ok, dentro de una iglesia, dentro de la iglesia metodista, voy a hablar de la iglesia metodista, el pastor tiene tres funciones principales, tiene que administrar, el pastor tiene que predicar, y el pastor está llamado a administrar, predicación, y el sacramento, o sea, esos son los tres llamamientos, y entiéndase por, entiéndase por, déjame ponernos aquí una libretita, porque si no se me olvida lo que estoy diciendo, entre una y otra cosa. Mira, que tiene una junión ya mismo, no te creas que no es esto, y tiene que estar ready. Entiéndase, que por administrar, no es necesariamente que manejas todo el dinero, pero tú estás en todas las juntas, que hay en la iglesia, la junta tiene, tiene, no se llaman juntas, tienen un nombre específico, pero para hablarlo aquí en Arrolla Bichuelas, tienes una junta de, de finanzas, pero tú tienes que reunir con el líder de finanzas, cómo están las cosas, qué cosas queremos hacer, tienes que reunirte con síndicos, que síndicos son los manejados, los que manejan la propiedad, y el presidente de síndicos te dice, mira, queremos poner estas luces, pero tú eres el que, sabes, te lo traen, entonces tú tienes que estar de acuerdo, o buscar a veces las cotizaciones, porque ellos no pueden estar trabajando, o en adición a eso, tienes que buscar, mira, queremos pintar tal cosa, por ejemplo, ahora mismo estamos remodelando el segundo piso de la iglesia, porque la oficina de, se va a implementar una oficina de rehace, que rehace es como que el brazo de la iglesia metodista, de la santidad social, santidad social, lo que significa es ayuda hacia la gente, sabes, no solamente en el caso de predicar, sino también de ir a llevar ayuda, y específicamente, ellos tienen un acuerdo con FEMA, y ellos vienen aquí a esta área a ayudar sobre los terremotos, y a traer a diferentes tipos de ayudas en esta área de acá, so, se está trabajando en el segundo piso, so, ella me llama y me dice, mira, nos cotizaron tanto, qué sé yo, que hay que hacer tal y tal cosa, y así sucesivamente, como que tienes que administrar todos esos sentidos, y reunirte con todos esos líderes, para entonces tú dar tu visto, y aunque ellos pueden tomar sus decisiones, pero siempre te lo tienen que consultar. ¿Cuál es el organigrama de la iglesia metodista? Suponen, me imagino que tiene una junta de síndicos, un consistorio, eso varía por congregación, no, por denominación, y luego está el pastor, luego está la asamblea o el gobierno congregacional, y están esos diferentes comités, ¿cómo trabajan ustedes? La iglesia metodista como tal, tiene una asamblea, tiene una, se llama mesa del pacto, y esta mesa del pacto, es como que la junta oficial, donde están todos los líderes, de cada una de las secciones, o de los grupos, ¿no? Ministerio. Ajá, de los ministerios, de los grupos, de las secciones, por ejemplo, el líder de finanza, ahí está el líder de síndico, ahí está la de danza, ahí está el de manejo de la propiedad, y así sucesivamente, todos se reúnen, y de ahí, en base a eso, entre todos, se toman las decisiones de ese sentido, no es como que, si alguien como pastor le dice, no, no, yo quiero implementar esto, la mesa del pacto tiene que estar de acuerdo, ¿sabes? Tiene que ser un conjunto entre los dos, ¿ves? Y se reúnen, en cierto tiempo, se reúne, como usted le llama, en la mesa del pacto, y ahí están todos los líderes de la iglesia, para tomar alguna decisión, eh, concedente, imagino que cada uno de los miembros de la mesa del pacto, según corresponda, presenta un informe, ¿no? Exacto, presenta un informe, se dialoga, bla, bla, y se lleva a votación, todas las decisiones de ese se llevan a votación. Ok, este, y, y el pastor es parte de la mesa del pacto, pero, ¿cómo, eh, cómo dirige, en cierta medida, ¿está al mismo nivel, o si él, sí, sigue siendo el líder máximo, o es el que dirige los trabajos de la mesa del pacto? ¿Quién dirige los trabajos de la mesa del pacto? Los trabajos de la mesa del pacto, los dirige el pastor, o sea, en el sentido, cuando ser, no es que el pastor es el líder principal de la mesa del pacto, sino que cuando se reúnen, y todo lo demás, normalmente el pastor toma ese rol, de decir, pues mira, o fulano presenta esto, o fulano presenta lo otro, aunque todo el mundo tiene la voz ahí, ahora, y voto, ¿sabes? todo el mundo tiene voz y voto en ese sentido, en la reunión, pero, pero, hay algunos asuntos en específicos, en los cuales el pastor, eh, por ejemplo, si hay una, si hay un mandato de, del concilio, que se reúnen con el pastor, por ejemplo, que viene el obispo, o el superintendente, y se reúne contigo, y bla, vamos a implementar estas cosas, eh, y pues, como ya es una decisión de arriba, pues ahora tú como pastor, tú dices, esta es la que hay, ¿me entiendes? porque eso vino de arriba, ¿me entiendes? aunque sí se discute, y todo lo demás, o sea, en nuestra iglesia mayagüe, se discute todo, se habla, y se hace una reunión, y se hace un pacto, pero, o sea, acá hay siempre ahí, es como que esta es la que hay, ¿sabes? ya. Oh, interesante por demás. Sí, se discute, pero, no, no, y ahora es que se puso bueno, porque estaba pendiente al tiempo, y yo dije, Dios mío, se está alargando mucho, pero yo dije, no, es que ahora se puso bueno, porque esto revolucionó. no, podemos seguir hablando, podemos seguir hablando, tengo tiempo, tengo tiempo. De este organigrama, a mí me encanta, porque, ¿verdad? Uno ve la realidad de los contextos eclesiásticos, ¿no? Y ve lo que está pasando, porque si alguien aspira algún día a dirigir una iglesia, o ser pastor de una iglesia, pues ya sabe que, cuál es la dinámica que se da, con mucha membresía, ¿me corrige? La iglesia, en nuestra iglesia, no, no tiene tanta membresía. Y aún así, tienen esa logística, Sí, 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 Tienen una logística, y tienen una estructura, que a diferencia, y no me quiero imaginar, ¿verdad? Mientras a mayor membresía, pues quizás los trabajos, o la cultura, pues es mucho más fuerte, en ese sentido, y quizás hay una empleomanía, que hay una gente que hay que emplear, para que administren, todo lo que pasa en la iglesia, en ese aspecto, y en ese sentido. Vamos por allí, hay una pregunta, que yo le hago a todo el combo, cuando los recibo acá, y es, este, unas preguntas medulares, y sabemos que, como teólogo, lees mucho, pero, ¿cuáles son tus libros favoritos? ¿O cuál es un libro, que tú recomendarías? Obviamente, no nos recomiendes, algunos libros, de unos autores, que tenemos que leer, obligatoriamente, irseguinario, con todo el amor, cariño y respeto, que les tengo, porque, a veces uno lee esos libros, que yo leí 100 páginas, y yo, ¿de qué leí? ¿De qué hablaba? O sea, que son muy difíciles de digerir, y por más doctorado, y preparación que uno tenga, son complicados, pero, para verdad, para los seres humanos, como yo, gente de carne y hueso, que sabemos leer, y nos gustaría crecer, en ese aspecto, ¿cuáles son tus libros favoritos? Ministerialmente hablando, déjame buscarte, lo tengo aquí. No, yo quiero ministerial, de liderazgo, y de vida, siéntete en la libertad, de hablar de todo lo que tú quieras ahí. Mira, mira, busca los libros, mire, es que tengo una biblioteca aquí al lado, en el estudio. No, yo la mía la tengo allá abajo, y tengo como 500 libros, pero, tú no quieres verla, tú no vas a querer ver mi biblioteca, porque me la vas a quemar. Cuando pega, estos son libros de autoayuda, y esas cosas. Mira, este libro es bien importante para mí, yo lo estudié, en el bachillerato, y fue bien importante, se llama Ministerio S. Ministerio S. Ministerio S, de David Early, y Ben Gutiérrez. Este libro está espectacular, ¿sabes? A mí me ayudó un montón. Este libro, lo que trabaja es, de las diferentes experiencias, de diferentes pastores, en Estados Unidos, de diferentes congregaciones, los cuales cuentan, cómo ellos ven el ministerio. Entonces, te empiezan a decir, mira, por ejemplo, ministerio es cuidado, y entonces, el ministerio es cuidado, entonces te dice, las experiencias de ellos, dándose cuidado, qué retos tuvieron, dando cuidado, y qué cosas no hacer. O sea, ministerio es esto, pero ministerio no es quemarte, ministerio no es, entonces, tiene todas esas cosas, bien, bien, bien interesantes. Ellos también tienen otra línea, que yo también lo estudié, y es evangelismo ese. Oh, esta línea, esta línea son espectaculares, porque entonces, aquí también. Como una saga de libros, como una saga de libros. Aquí también es Dave Early, que están los dos, autores los dos, pero en este es con David Weller, en este es con Ben Gutiérrez, y entonces, en esta de evangelismo, es que son los dos que yo tengo de esta saga, este, por lo menos, los que he estudiado, evangelismo trabaja un aspecto bien interesante, y él dice, evangelismo es, por ejemplo, evangelismo, no solamente es predicar, es ayuda, es llevar ayuda social, y empieza a explicarte cuáles son las estrategias que puedes utilizar, te trae citas de diferentes personas, hablando de qué es lo que ellos piensan como evangelismo, y es un libro bien chévere, bien fácil de leer, tiene diferentes experiencias, tiene buenas letras, tiene, al final, siempre te dice un versículo clave, te dice una cita interesante, y así, es como que, por ejemplo, aquí dice que evangelismo es cooperar con el Espíritu Santo, y entonces, pues ellos desarrollan qué es cooperar con el Espíritu Santo, y bla, bla, y tienen una cita que dice, el Espíritu Santo acompaña al evangelio, es un privilegio encender su poder de atracción cada vez que lo proclamamos, su atracción sigue cuando lo damos sin reserva, y eso lo dijo Danny López, entonces ellos tienen cita, y cosas así, me entienden bien espectacular, es alguien que lo lee, es algo que dice, sí, sí, como el de Ministerio, a mí me gusta, ese libro prácticamente es un libro que lo utilizas de referencia dentro de tu cotidianidad como líder eclesiástico, ¿no? Sí, 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 como líder eclesiástico, estos libros son importantes, por ejemplo, que lo lees, pero es importante tenerlo, y tienes tus pajanitas dobladas, porque tú recuerdas, de momento hay una situación, déjame ir a este libro, porque me refresca esto, ok, me ayuda, o me ayuda a mí mismo personal, ¿me entiendes? Ministerio, que para mí es mi favorito, de los dos, evangelismo, pero Ministerio es mi favorito, te habla acerca de cosas como tú puedes hacer como pastor, o como líder, para crecer, ¿me entiendes? Como para desintoxicarte, para, por ejemplo, Ministerio es sentir siempre gratitud por haber sido escogido, pero por haber sido escogido para trabajar, ¿me entiendes? Porque, aquí en este capítulo, que me gusta mucho, ellos desarrollan, el sentido de que, a veces, siendo como pastores, te traen estudios, que dicen, los pastores sufren de un estrés extremo, más del 60% de los pastores en Estados Unidos sufren de un estrés extremo, más del 55% de los pastores aseguran haber tenido o sufrido depresión, ¿ves? Y todas esas cosas, más de los pastores, más de 75 pastores en Estados Unidos dicen que trabajan en la iglesia más de 40 horas a la semana, ¿me entiendes? So, todas estas cosas, trabajando en el ministerio, este libro lo expone, expone la realidad de nosotros como líderes, y te dice, lo que nos mueve es la gratitud porque estamos trabajando para Dios, estamos colaborando con Dios y entonces comienza ahí un aspecto bien sanador, bien sanador. Estos libros me gustan mucho. Qué lindo, qué lindo, eso está espectacular. Dentro de, bueno, ya nos resumiste en esos dos libros, vámonos a otro tema, ¿ves películas? ¿Crees en Netflix o ves esos de Satanás? No, 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 veo Netflix, veo Netflix. No, el pastor, miren eso, el teólogo, el teólogo, ve Netflix, ve serie y ve película también. Mira, que prendes, idioma. Sí, sí, claro que sí. Cuéntame, ¿qué ves en Netflix? Por ejemplo, ¿qué veo en Netflix? Me gusta, te voy a decir una serie que me gusta mucho que salió, ahora no va a importar. No vengas con Greenleaf, no me vengas a hablar de Greenleaf. No, no te voy a hablar de Greenleaf. no, tienes que ver, si te gustan estos temas eclesiáticos, es un must. Yo recuerdo que cuando yo la vi, yo era de los primeros que la estaba viendo y yo, ay padre, pero yo no le puedo recomendar a estos hermanos de la iglesia porque es que, yo le recomendaba a unos pastores míos y me regañaron, pero es que es la realidad y muy interesante, de verdad, muy interesante. Y los otros días predí que me recomendaran algo en el seminario, una serie, me recomendaron Greenleaf y yo, hello, mi último cumpleaños fue de Greenleaf, hello, o sea, no me vengan a hablar de Greenleaf porque yo soy loco con Greenleaf. Perdóname, perdóname, que te vas hablando de Netflix. Mi Netflix, me gusta mucho la serie de historia, me gusta, por ejemplo, me vi un documental acerca de la Segunda Guerra Mundial, me gustan ese tipo de cosas, también me gustan otras cosas como por ejemplo, ¿qué te podría decir? Te voy a decir el nombre de una serie que quizás es un poco polémica, que dirían, ay mira, pero el pastor ve esa serie, pero te voy a decir por qué me gusta y me gusta, The Last Kingdom, The Last Kingdom me gusta mucho, ¿sabes cuál es? No, pero son interesantes. Pues The Last Kingdom, Game of Thrones, esas cosas. Sí, es algo así, pero trabaja la situación de una guerra entre Inglaterra antes de ser Inglaterra cuando está dividido en reinos contra los Ganeses o contra los vikingos en este sentido y entonces tiene muchas cosas como que son añadidas o algo así, pero tiene otras cosas que son como que partes históricas interesantes. En este sentido, Inglaterra está dividido en imperio o en grupos o en secciones o el reino del norte, en reino sería la palabra correcta. Y en estos reinos que están divididos, aunque creen en el cristianismo, la iglesia en ese sentido es la iglesia de la Edad Media que está no buscando los intereses de la iglesia como la iglesia de Jesucristo, está buscando los intereses propios de dinero, por eso es que entonces son los consultores del rey, por eso es que entonces están ahí cuando dicen no, es que tenemos que irnos en guerra con fulano, hay que irlos a evangelizar, pero ¿cómo los evangelizan? ¿Me entiendes? Aunque tiene cosas raras, ¿me entiendes? Tiene sus cosas como que tú digas hoy contra, esto no me gusta, pero dispone una realidad clara y trabaja una centralidad entre los dioses de los vikingos y los dioses de los daneses versus el dios del cristianismo que plantean ellos y ese dios del cristianismo que plantean ellos es como que siempre están en esa pelea, tú ves los curas o los sacerdotes que lo que buscan es el dinero, pero tú también conoces otros sacerdotes que yo me identifico con ellos, por ejemplo, hubo un sacerdote en un capítulo que me estaba viendo ayer que se lo llevan preso, lo cortan y qué sé yo qué, uno de los enemigos y luego de ahí ella había perdido a su hijo, era uno de los líderes de los vikingos, perdió a su hija y entonces ella le dijo no, los dioses te van a proteger y se cayó y se murió y entonces el sacerdote después que ella se desquita con el sacerdote que lo va a matar y todo lo demás, ella comienza a abrir su corazón, pero tu dios se jesucitó al tercer día y por qué no, entonces comienza ahí a exponer su dolor y él se olvida de que lo cortaron, de que lo hiciera un pedazo y él comienza a predicarle y él le comienza a decir entonces eso a mí me impactó y yo dije contra, yo tuviera los pantalones de hacer eso, ¿me entiendes? ¿sabes? yo tuviera la fe suficiente para estar en un momento en que yo digo yo estoy aquí en contra de la que me desbarató, o sea, le hicieron como mil cortadas, está todo cortado en la cara, en la cabeza, lo torturaron, literal, y después ella tiene una situación de una crisis porque perdió a su hijo y ella dice no, pero es que mi hija está sola porque los dioses no la protegieron porque según el Valhalla que es lo que ellos creen tiene que morir con una espada en la mano para poder entrar al Valhalla y su hija no murió con eso, entonces mi hija está sola, mi hija no tiene a nadie, entonces está sola como yo, mis pecados, mis dioses me abandonaron y él comienza a predicarle de cómo puede llegar a Jesús, cómo puede, entonces, aunque lo expone de esta manera dentro de su contexto, ¿verdad? de la iglesia media o de la edad media que es la edad de la iglesia oscura por decirlo así, es bien interesante, eso a mí me gusta mucho de esa serie. Hay que ver The Last Kingdom porque aquí el teólogo lo recomienda, películas, ¿cómo estamos en el área de las películas de la cinematografía? En el área de las películas, fíjate, no, veo varias películas, pero déjame ver qué película te podría decir que me gusta mucho, ah, importante decir que The Last Kingdom no puedes ver con los niños, eso es importante porque es bien sangrienta. No, hermano, no veas The Last Kingdom con los niños, hermano, el pastor de él. Es bien sangrienta y todo lo demás, es como un tipo que es mostrón o algo así. Yo te lo dije al principio porque me sonaba eso, yo soy como que es profeta para esas cosas. Es de guerra, es de cosas así. Sí, 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 sí. En el caso de las películas, wow, qué película me gusta mucho, es complicado, yo no soy tan fan de estar viendo tantas películas, pero en estos días me vi Batman, me vi la nueva de Batman. El teólogo fue al cine, a la silla de escarnecedores, como decían. Fui al cine y me vi Batman, de hecho estaba en San Juan, fui a Plaza. O sea, que te metiste en una silla de escarnecedores mucho más profunda. Sí, sí, en Plaza. Listo, ven pronto. Sí, 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 y me encontré con la protesta de las mujeres y todo lo demás que le hicieron ahí mismo en Plaza. De hecho, ese día llegué tarde, se me dañó el teléfono también. Eso fue día. Oye, pero tú tienes que vivir de papelón en papelón, vive Dios, qué lindo. Sí, sí, es complicado, pero la película estuvo buena, la película de Batman estuvo muy buena. Estuvo muy buena. No tengo en el bóker ni quiero ver Batman. Entonces, estamos en el campo de los podcasts, ¿tienes algún podcast favorito? ¿A quién? Un podcast favorito. Seguí un podcast de baloncesto, de fantasy, de NBA. Seguí un podcast sobre eso, pero así no soy, soy más de YouTube, soy más de YouTube, de ver videos en YouTube, veo muchos videos de cocina. ¿Qué canal en YouTube? ¿Qué canal en YouTube? Ajá, de cocina. Ahí sí, ahí sí, me gustan mucho los videos de cocina. ¡Oh! ¿Y cocina, cocina? Sí, cocino, cocino. Me gustan mucho los videos de la capital, del mexicano que cocina. Ajá. No, no, pero suena interesante. El video de la capital es un mexicano que cocina. ¿Cuánto tiempo para ver el chico cocinando? Sí, pues bueno, yo a veces me siento ahí y digo, contra, yo voy a hacer eso un día y de nada, güey, me compro algo y lo cocino en mi casa o prendo el grill y entonces casi todo son de griles, de carne asada y cosas así. Me gustan mucho, me gustan mucho. Es como que una de mis pasiones. Ah, y de perfume. ¿De perfume también? O sea, ¿qué te pasa ahí en perfumanía en Mayor of the Mall? Ah, sí, a veces, a veces. A veces. Sí, pero ahí voy a oler, ahí voy a olerlo. Oye, te da las muestras gratis en JCPenny también y Macy. A veces mis salidas son, no, no, vamos para tal sitio a leer perfume porque ahí no lo vamos a comprar, ¿no? Ey, cuidado, güey, güey. Sí, sí, sí. En otro punto, quiero terminar con esto. Ya sabemos que estás en el campo eclesiástico y esta pregunta se la hago casi siempre a los pastores que invito. Hemos tenido como tres o cuatro pastores de todas las entrevistas que hemos tenido. Siempre trato de traer un pastor que nos hable del aspecto eclesiástico y esta administración y cómo afrentan el liderazgo en la iglesia. ¿Predicador favorito? ¿Quiénes son tus top ahí predicadores que quizás escuchas de vez en cuando? Guau. ¿Qué escuchas en YouTube? No sé si los escuchas o eres tan conocedor que no tienes que escuchar a los predicadores. Ah, no, 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 así, no, así. Yo he escuchado gente que no, yo no escucho a nadie, yo no escucho a nadie y yo, oh, perdón. En YouTube no es que, no es que es uno de mis fans buscar predicaciones de YouTube, pero te podría decir, te podría decir que soy fanático o en muchas cosas me gustan mucho las predicaciones de Robertito Lugo. Me gustan bastante, me gustan bastante las predicaciones de Robertito Lugo. Muy armático, muy armático, pero buenísimo. Sí, claro, claro. De momento me cae a gritar y está fatigado, te amamos, Robertito, pero, pero sí, no, es contenido y yo no sabe estoy de acuerdo. Sí, sí, entonces, cuando yo quedaba estaba la tesis y yo escuchaba a Robertito Lugo, yo tengo mis todos, tengo a Dante, a O'Doniel y a Robertito y yo, con los audífonos, escribiendo, ¡Eh! Y a Dante yo decía, ¡Eh! Y pegaba en tu tabiota en la biblioteca, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo sigo citando por escuchar más. Es complicado, Robertito Lugo me gusta por eso mismo, o sea, no me gusta por el aspecto cuando sale gritando y todo lo demás y que a veces es algo mático, pero, sí, sí, y que a veces tú vas a verlo y estás dos horas ahí en la predica y qué sé yo, pero está bien interesante porque me gusta la manera en que a veces como capta tu atención y cómo trae alguna dinámica. Me gusta Stephen Fortrick. ¡Oh! Stephen Fortrick, me gusta. Cuidado, que eso es de Megiglés. Sí, sí, pero fíjate, fíjate, sacando un punto aparte, Stephen Fortrick es actor de una Megiglés y quizás es muy polémico en muchos aspectos, pero un hombre tiene muchas cosas que no me gustan, pero hay otras cosas que sí me gustan de él. Claro, estudió un seminario, ahí es donde tú lo ves, estudió un seminario, o sea, que está preparado, el tipo está preparado. A mí, tiene sus cosas, tiene sus cosas raras, tiene sus cosas raras, o sea, yo todas estas estoy diciendo no es como que escucho todos estos predicadores porque como que, ah, me creo todo lo que dicen, yo digo, uf, yo no estoy de acuerdo con eso y en muchas de las predicas que escucho yo dije, a contra de esto, aquí falta tal cosa, ¿me entiendes? Yo siempre escucho las predicaciones, aunque tú no lo quieras, estudias teología y siempre vas a escuchar una predicación con un ojo crítico o con un oído crítico en muchas cosas, porque pues ya tú aprendes a no decirle amén a todo, ya tú aprendes a no estar como que recibiendo todo cuando tú sabes que a veces algo que están diciendo es más un pensamiento de la persona en vez de un pensamiento que Dios quiere llevar en la Biblia o algo así, o hay cosas que, como vemos, hay teólogos también que hacen lo mismo, que jalan por los pelos las situaciones para llevarlo a lo que ellos quieren decir. Y eso pasa mucho, no podemos estar anejados a eso, es la palabra correcta. Entonces, aunque escucho estos predicadores, no soy fan de escucharlos, sabes, todos los días o algo así, pero si escucho una predicación de Dios, la puedo escuchar, la analizo, tomo lo que me gustó de que ellos llevaron o una anécdota o un ejemplo de algo, me gusta mucho cómo predica mi pastora. Mi pastora, me gusta mucho cómo predica ella, su manera de llevar el mensaje, su manera de desenvolverse. ¿Quién es tu pastora? María Rodríguez, María Rodríguez. Saluditos a María Rodríguez, bendiciones pastora. Me gusta mucho, de hecho, yo se lo dije, una de las cosas con las cuales me quedé también es por su manera de predicar y el contenido, ¿me entiendes? Que yo voy a tener también su maestría ya en divinidad y todo lo demás. Está preparado. Sí, sí, sí. Oye, espérate, espérate, se supone que sí es que ya, pero ya llevamos una hora hablando aquí porque este tema está interesante. Está interesante, yo tengo tiempo, es temprano. La pejita se despertó. Mira, en este aspecto quería mencionar y ahora quiero tocar este tema, ¿cómo trabajan ustedes ahí en la iglesia metodista o cómo han trabajado en la iglesia el liderato de una mujer? Hace poco aquí tuve una pastora también muy reconocida y hablamos de este tema porque primero que es un tema muy medular y la pastora que traje pues es una pastora joven muy reconocida acá en el área oeste también y me llamó la atención en el sentido de que ¿cómo asumiste el reto de ser, ¿verdad? De ser una líder eclesiástica y obviamente ustedes los metodistas tienen una obispa que ahora es la líder en ese aspecto pero quizás el factor de que sea mujer, el factor de que dirige una iglesia tiene muchos factores en su contra lamentablemente por quizás algunos aspectos sociológicos pero ¿cuál es tu visión o tu pensamiento cuando tenemos yo por mi parte yo no tengo problema con el liderazgo de una mujer al contrario estoy poco con ese aspecto pero ¿cómo pudieran lidiar en ese aspecto o en ese sentido cuando asumimos o tenemos a una líder mujer y qué retos ha encontrado y cómo las ha asesorado porque quizás hay mucha gente que quizás no le gusta tener y parten peor aún o sea utilizan la Biblia para justificar y tú me puedes coger que utilizan la Biblia y uno verso bíblico que Pablo le tira fuerte que la mujer no puede ejercer liderazgo en la iglesia pero ¿cómo asumen ese reto de un tema tan polémico como este? Bueno un tema tan polémico en la iglesia metodista no existe voy a decirlo así no existe dentro de nuestra constitución que es el libro de la disciplina nosotros tenemos un libro que se llama el libro de la disciplina en el cual es muy moderato del libro y ahí está en todo lo que la iglesia cree lo que la iglesia cree desde los principios sociales lo que la iglesia cree sobre la energía lo que la iglesia cree sobre la energía renovable sobre la guerra o el libro de confesiones de los mepiterianos ajá exacto pero o sea no es como que ahí está toda la norma de fe de nosotros y en eso en el libro de la disciplina nosotros creemos que ante Dios tanto los hombres y las mujeres tienen pues tienen libertad de llevar el mensaje de predicar Dios los ve igualmente a los dos y en ese sentido no tenemos ningún tipo de problema con que una mujer sea pastora algo desde mi perspectiva que conozco mucha gente que no les gusta o que preferirían que fuera un hombre o algo así que los pastoreara o lo que sea quizás también tiene que ver a veces con verla por la figura de Dios solamente como un hombre y entonces pensar que Dios es hombre y Dios es un espíritu Dios no tiene sexo entonces por eso también les cuesta cuando ven la película de la película de la cabaña de Shaq que ven a que ven a que ven a Dios como una mujer eso es una polémica y qué sé yo qué pero es que pero es que Dios es espíritu Dios puede ser también mujer ¿me entiendes? ¿sabes? Dios puede ser madre también no solamente padre ¿ves? y en ese sentido quizás a veces ese tipo de visión creo que también cuesta mucho trabajo pues si Dios es como un padre pues entonces yo debo ver al pastor como un pastor como un hombre para poderlo asociar quizás algunas personas hacen ese que para mí en lo personal tener una pastora entiéndase una mujer liderando la iglesia es algo de gran beneficio o sea la manera en que ella te puede regañar y tú termina con una sonrisa como que diciendo ay sí como que sigue diciéndome las cosas ¿me entiendes? como que con ese amor con ese amor que lleva los mensajes con ese amor que te transmite aunque te está diciendo mira estás mal pero te lo hace con tanto amor que tú te quedas diciendo como que contra tienes razón lo voy a cambiar no es como que en esta perspectiva de hay gente que dice no no tú estás mal y ya ¿me entiendes? en ese aspecto de ella para mí ha sido una gran bendición una gran bendición no que bien que bien en algún pensamiento con el cual quiera cerrar y le quieras decir a estos jóvenes o a algún líder que nos esté viendo en ese aspecto quizás un líder eclesiástico quizás un líder universitario que se conectó un líder empresarial entonces que hay líderes en cada esquina ¿con qué palabra le gustaría cerrar teólogo Luis? pues mira yo les diría que dentro de cualquier cosa que están trabajando cualquier cosa que sea lo que están haciendo como dice la Biblia háganlo como para Dios ¿me entiendes? pongan su corazón y pongan todo su empeño en lo que están haciendo aunque mucha gente quizás no esté de acuerdo con lo que hace aunque mucha gente les diga mira tú no vas a ganarte la vida con eso tú te vas a morir de hambre con eso si ese es tu sueño ese es tu anhelo tú crees que eso es a lo que Dios te está respaldando a lo que Dios te está llamando a hacer lo que tú quieres hacer métele miedo métele no le mete miedo métele sin miedo perdón métele miedo métele sin miedo sigue adelante ¿me entiendes? no te quite y siempre que necesites ayuda te puedes acercar siempre hay líderes siempre hay pastores siempre hay personas que están dispuestas a buscarte a ayudarte a darte la mano en medio de tus proyectos así que sea como sea no está solo o no está sola en medio de todas esas situaciones métele sin miedo métele sin miedo sin miedo súper interesante teólogo Luis si la gente le gustaría tener una experiencia como esta de invitarte para que tengan una entrevista si te quieren invitar por una conferencia si le gustaría que vayas a su iglesia ¿verdad? exorcizar sacar demonios whatever ¿verdad? que son tus especialistas mira ya es tu programa serio es tu programa serio es tu programa serio ¿dónde la gente te pudiera conseguir Luis? pues mira me pueden conseguir a través de mi página de Facebook o de mi fanpage del teólogo Luis me pueden conseguir en el Instagram como el teólogo Luis me pueden seguir en mi Facebook como Luis Santiago y consiguen ahí una foto que tengo yo con los perros si no me consiguen pues me pueden escribir por ahí o me pueden escribir a mi email de el teólogo Luis arroba gmail punto com me pueden conseguir ahí y me pueden contactar también por medio de todas esas cosas súper espectacular súper espectacular Luis gracias por tu tiempo gracias por abrir abrir tu corazón en este contexto de hablando liderazgo con Albert de verdad que la pasamos súper bien nos extendimos más de los 45 minutos pero sabemos que hay contenido que hay sustancia que hay conocimiento y aquí produzco yo aquí mando yo ustedes pueden hablar todo lo que ustedes quieran y la pasamos bien y la pasamos bien exacto y si usted lo escuchó por cantito no escuchó nada lo importante que ya está contenido y está en las redes y está en las nubes y está por ahí Luis gracias de verdad por tu tiempo gracias a ti muchas peticiones y a la gente que nos está viendo recuerden aquí suscribe subscribe y nos dan un like y nos dan share y escriban cosas bonitas por ahí en los reviews bendiciones Luis gracias por su tiempo y quédese pendiente que el lunes que viene tenemos otra entrevista súper súper nice sí sí muchas gracias a todos quédate por ahí gracias a todos